La Explotación Canadel Desde hace ya, como sabes, 40 años proveedor de bodegas Muga y que nos habéis ayudado a desarrollar los vinos que tenemos a día de hoy. Para nosotros, ya sabes que en mi casa, de los años que llevamos trabajando con vosotros, es algo que para nosotros ya forma parte del ADN de mi empresa. Sí, obviamente, bueno, un placer siempre de recibirlos en nuestra casa. Hacemos la explotación de los montes franceses a la búsqueda de los mejores troncos de Francia. Es un papel importante para el proceso de vinos de calidad y es muy importante encontrar los troncos más selectos para la crianza de grandes vinos geohanos y del mundo entero. Para nosotros es primordial, igualmente, de tener este tipo de madera para estar capaz, según lo que el ONF, el gobierno francés, nos va a poner en marcado, de poder seleccionar directamente al monte la madera para directamente el productor de vino, lo que es muy importante. Y ya sabemos, con la experiencia, saber que cuando vamos a comprar este lote en una zona de Lallier o de un monte famoso de Francia, que lo podemos directamente fabricar para las bodegas Muga. Esto es una clave importante de la calidad del tronco, de la calidad de la duela y luego para hacer una bárica de alta calidad. Antes habías comentado algo que nunca lo había reflexionado, pero que me pareció curioso. Es que desde que se elige un bosque, desde que compráis ese bosque y nos hacéis partícipes de esa compra, entre que se tala, se preparan las duelas, el secado, pueden pasar entre 4 y 5 años. Sí, lógico. Sí, porque los troncos más altos de gama van a estar vendidos por el ONF de pie en las principales subastas de otoño, durante septiembre y octubre. Luego hay unos plazos de tiempo para explotar. Y luego la explotación, si no lo hacéis hasta final de febrero, dura un año más. Entonces podemos decir que es entre 6 meses y un año para empezar la tala, a talar. Nosotros, nuestra organización, hacemos siempre la tala durante el reposo vegetal para estar seguro que la savia no esté adentro de los troncos, lo que es primordial para la calidad de la materia prima. Luego, estamos siguiendo el movimiento de la luna para estar seguro que la savia, cuando la luna está cayéndose, que la savia esté completamente fuera de la materia prima. Entonces, es un plazo largo. Entonces, podemos decir que mientras el tiempo que compramos de pie, hasta que esté en el parque, para proceder, puede tardar mínimo 6 meses, como un año y medio. Y luego, después del rendimiento, se necesita entre 24 y 36 meses de secado al aire libre. Explícanos, porque la ONF realmente es una organización nacional francesa, gubernamental francesa, que lleva una gestión de los bosques increíble. Lleva un... Con la que trabajáis, vamos, tenéis una relación muy cercana con ello. Sí, sí, la ONF tiene ahora, a nivel de calidad, gestiona casi 25% de la superficie total de los montes en Francia, porque la mayoría es de los privados, pero la ONF tiene 90% de la calidad de los troncos de roble. Y, obviamente, para hacer la crianza de vino de alta calidad, es una obligación de ir a comprar... A comprar a los bosques que maestran ellos desde la Revolución Francesa, realmente. Hablábamos de los montes domañales, principalmente del centro de Francia y también de la zona de París, donde podemos encontrar los montes conocidos de Troncay, de Bercé, de Bertrange para algunos vinos blancos, de Fontainebleau, de Compiègne. Son montes, en general, que van de 3.000, por los más pequeñitos, 3.000 hectáreas, como Bercé, como Chantilly, Compiègne, entre 3.000 y 5.000, y los bosques más grandes, tipo Troncay, que lleva 11.000 hectáreas, o Fontainebleau, de 10.000 hectáreas. Podemos, cada año, tener una consistencia, que es muy importante para bodegas como la tuya, de tener consistencia en la materia prima, que solemos poder comprar al ONF. Yo, cuando traemos los troncos a la serrería y los preparáis ya para ser hendidos, a mí me encanta que me expliques en qué consiste el hendido, porque cada vez que me lo cuentas, cada vez me maravilla más, y cada vez me emociona más que me lo cuentes, porque es algo que es artesanía. Sí, se necesita gente muy artesanal, y es un saber hecho muy ancestral, pero es el único modo de garantizar que no habrá fugas en la barrica, porque el tronco francés es poroso. Por eso que la magia del tronco es de hacer la microxidigenación natural entre el vino y la madera, y es el único método que nos va a garantizar una estanqueidad de la barrica. El tema es que, siendo poroso, obviamente se incluye un gran desperdicio de materia obvio por la fabricación del vino. O sea, la cantidad de... la poca madera aprovechable que hay en cada árbol es increíble. Sí. Y a lo demás hay que seleccionar troncos de muy alta calidad, muy alta calidad, muy grandes, muy antiguos de edad, porque estabas hablando de troncos de entre 200 y 200 y picos años para los troncos más cálidos, que han crecido, obviamente, por el trabajo del ONF de manera muy estrecha para tener un grano muy fino, para tener una crianza de vinos más calidad. Porque la crianza es... Sí, sí, está claro. Hoy hemos visto, me has enseñado granos que prácticamente eran inexistentes. Eran tan finos, el árbol crecía tan poquito en un año que me he quedado maravillado. Eran árboles con 250 años y su tamaño era casi... reconoció normal. O sea, era un tamaño muy reducido. Sí, es por el tiempo muy, muy lento de crecimiento. Y también estos tipos de troncos casi no tienen albura, están muy... los granos son casi inexistentes. Esto, obviamente, es un gran nivel de calidad de crecimiento de troncos. También el terroir, el terruño del monte es primordial. Cada terruño de los robles francés incluyen un impacto de gustos organolépticos diferentes. Por eso que nuestra experiencia común es de bien seleccionar los troncos que van bien con los tipos de uva y los tipos de vinos que podéis crear. Además, cada año lo comentamos y cada año decimos, mira, pues este año hemos observado que en esta variedad de uva esta barrica con este tostado ha ido muy bien, pero esta barrica no nos ha terminado de convencer y cada año los dos, yo creo, o sea, las dos empresas cada año aprendemos un poquito más. Pues tú fíjate, el roble para nosotros es la base de nuestra crianza en el vino. O sea, nosotros esa necesidad del vino de poder equilibrarlo, estabilizarlo, aportar elementos aromáticos de la madera y poder dar esos aromas terciarios al vino para nosotros es muy importante. Tú sabes que históricamente en Rioja se han estado usando grandes cantidades de roble americano, pero yo creo que especialmente bodegas como nosotros la experiencia nos ha llevado a trabajar cada día un poquito más con roble francés porque nos ha permitido crear vinos de mejor calidad, más elegantes, con una madera mucho más integrada y ha sido no hemos cambiado voluntariamente por decisión estratégica cambiar el roble americano al roble francés sino que la experiencia y el tiempo de los diferentes experimentos los diferentes bosques que hemos trabajado con vosotros nos ha llevado a la experiencia a determinar que nuestra madera para nuestro tipo de vino es sin ninguna duda el roble francés seguimos trabajando con una pequeña cantidad de roble americano pero a día de hoy en Muga te podría decir que prácticamente el 80% de la madera con la que trabajamos es el roble francés el 20% de la madera en Muga el 20% de la madera